Hola chicos, nada más les quería contar una gran noticia XD, bueno pues, antes de contarles, les decía que el video anterior si fue un poquito desgastador, ya que puse pocos audios, y muy poca duración, así que me había tomado un descanso, pero como ya pasaron. No sé en qué día ya haya terminado de editar el video, pero pues, ahora si les digo que viene algo impactante, asombroso, inimaginable, impresionante, y se preguntarán, ¿qué es? Pues, haré un nuevo video, y eso es todo, bye. XD, ¿quedo creíble o no se la creyeron? Bueno pues regresando a lo que estaba diciendo es que, tengo muchas ideas anotadas, esta vez no se me van a olvidar y tengo videos para los próximos días, bueno viene lo importante, redoble de tambores por favor. Que se muevas gay, las fibas, ay no boluda. Desde el año pasado tenemos la idea, y ya tenemos casi todo preparado, solo sería cuestión de empezar a grabar escenas, pero lo que si no es oficial es el nombre, el cual les pido que dejen un buen nombre para la película en los comentarios, porque el que tenemos es un poco raro XD. Básicamente la película será dividida en 8 partes de 15 minutos cada una. Y la historia será basada en la del último guest, solo que no tendrá la misma historia ya que el guión lo haré yo, tengo los créditos escritos XD, y al terminar las 8 partes subiré la película completa. Seguramente tardemos en hacer la primera parte, porque sería la primera vez en que hagamos un proyecto de esta magnitud. Y en tardamos me refiero a que es un equipo, yo, Riguito Kazan, Kaiser Pls, Yorusu, y también Cieloid Juego, que no cabe en la animación de 4 que puse XD. Y una última noticia, no se si se vaya a hacer realidad, pero solo les digo que tal vez que me haga un canal de VR, pero no de Roblox sino más bien de Gorilla TAR, el cual hace mucho quería experimentar con un canal y por último, díganme sus nombres de usuario para ver si lo puedo añadir en alguna parte de la película, y sin nada más que decir, gracias por ver, suscríbete y dale like para seguir subiendo vídeos como estos.